¡Suscríbete! El crudo ruso, el máximo de 60 dólares por barril, tiene el objetivo de restringir las fuentes de financiación de la operación militar rusa en Ucrania, sin que Rusia deje de abastecer al mercado mundial. Sin embargo, Putin criticó la decisión y argumentó que perjudica a los mercados energéticos mundiales, pero no afecta a Moscú. Incluso podríamos considerar un posible, no estoy diciendo que es una decisión definitiva, pero contemplaremos un eventual recorte de la producción si fuese necesario. ¡Suscríbete! Frente a las fuerzas autoritarias.